Hola que tal amigos, bienvenidos a Los Inconclusos, estamos muy contentos por tener a este gran invitado Nuestro segundo invitado de este podcast y el primero que nos da aquí en Nuevo León Con ustedes, Mr. Psycho ¿Cómo estás carnal? Bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy feliz de venir a Monterrey Es de mis lugares favoritos para estar visitando siempre, me tratan bien chido, entonces muy feliz Algo triste, no he podido comer chicharrón de la Ramos, pero espero que ya pase prontamente Nosotros también estamos bastante contentos que nos acompañes aquí, Mr. Psycho, conocido en el mundo de la comedia En el mundo de la lucha, como Psycho Kid, así te recordamos también, ¿verdad? Sí, este, bueno, luchaba como, es que ha sido un proceso de cambio de nombre Porque el personaje de Psycho, la dinámica a la que yo creé es que el personaje va a crecer conmigo La gente me recuerda como Psycho Kid porque se dio mi boom como Psycho Kid Este, pero el nombre de Mr. Psycho ya lleva 5 años aproximadamente Pero, este, pues sí, Psycho Kid, Mr. Psycho, el mismo Pero, ¿cómo iba a crecer? O sea, iniciaste como Psycho Kid, luego Psycho Teenager O sea, así iba a ser Justo, la idea era esa, o sea, primero empecé luchando con un hombre que se llamaba Soul Star El nombre era Soul Star, jamás conectó con la gente, güey, ese nombre, o sea, duré dos años, nueve meses, casi tres años con ese nombre Y jamás conectó con la gente Era de los que usaban para ir a mierda Sí, así como de, ah, ya llegó este pendejo Nunca conectó, güey Entonces, de repente, un día, en una plática con unos amigos, salió el nombre de Psycho Este, apenas, tenía poquito que, lo de Psycho Circus, Psycho Clown Sí Empezaba, o sea, empezamos casi a la par los Personales, ajá Sí, este, y, total, salió el nombre de Psycho Kid Pero, yo estudié actuación, güey Cuando yo tenía 17 años, bueno, yo debuté como profesional Luchador profesional a los 16 años, güey, de edad A los 17 estudié actuación porque para mí la lucha libre no solo era el desempeño arriba del ring y el gimnasio Sino la parte escénica, la parte de crear un personaje Claro Entender de dónde viene este personaje, del discurso que estoy dando, por qué estoy, por qué soy rudo, por qué soy bueno, de dónde venía Entonces, el personaje de Psycho Kid, tal cual como personaje, yo lo veía como un, era un sobreviviente apocalíptico Este, que había tenido una riña con el diablo y la había ganado Porque yo me basé mucho en las historias o en las historietas de cómics de los luchadores de antes Porque ni siquiera de los luchadores de antes, sino de las historietas de los cómics El santo, aunque tenían esta historia de, el santo contra las mujeres vampiro, ¿no? Y por qué el santo está pelado, porque el santo es un personaje que no sé qué, la chingada Y de dónde vienen las mujeres vampiro, no Porque son vampiros, sí Aparecieron, entonces, Mr. Psycho era, bueno, Psycho Kid o Mr. Psycho, Psycho Kid Sí, Psycho empieza siendo el hombre con el brazo derecho del demonio, ¿no? Sí Ese apodo me lo puso Guillén porque mi movimiento final era Lost Line From Hell Entonces, como que las cositas empezaron a conectar Y el personaje, yo decidí que fuera creciendo conmigo Primero Psycho Kid, ya después pues dejé de ser Kid Entonces, Mr. Psycho El chiste es de que cada 10 años o cada cierta cantidad de que yo ya vaya creciendo Que el personaje crezca contigo Crezca conmigo, sí Sí, sí tiene sentido que fueran Psycho Kid si dices, o sea, debutaste a los 16 años O comenzaste a practicar a los 16 años, ¿no? A los 16 años, yo empecé a practicar a los 15, o sea Yo llegué a la lucha libre a los 15 años Poquito antes de los 15 años En una, allí en Coacalco En el Deportivo de Villa de las Flores En ese deportivo duré, duramos un mes porque lo cerraron O sea, cerraron el Deportivo Lo robaron prácticamente el gobierno Saludos al gobierno de Coacalco Este Y De ahí fui con el justiciero Y llegué a coerció Coacalco con el justiciero Y este ¿Qué estaba diciendo yo antes de lo de Coacalco? De cuando empezaste Sí, a los 16 Y durante un año iba a entrenar este diario, o sea, diario, diario, diario Y debutó a los 16 En la lucha libre, no sé cómo decía aquí en Monterrey ese aspecto Pero por lo menos en ese tiempo, en mi generación Tenías que entrenar por tres años lucha libre Y te hacían un examen para ser luchador Y después ahí te daban la licencia En ese entonces los exámenes los aplicaban el negro, navarro, costiciero Y no me acuerdo quién era el otro profesor Creo que era, no me acuerdo si era Black Terry De los de Nopalco, pero era Navy ¿Y qué venía en ese examen así de ¿Quién descubrió a América? ¿Psycho Cloud? ¿Miguel Hidalgo? ¿Blue Demon? ¿Blue Demon? Mal, fue Psycho Cloud Ah, puta, mal No, este, bueno, era primero el entrenamiento físico Que igual hay videos en YouTube si los quieren ver En la comisión en el Distrito Federal y en el Estado de México Hacían eso para hacer los exámenes Para darte tu licencia Entonces era el entrenamiento físico El stumbling, este, el manejo de cuerdas Todo ese tipo de cosas Y ya después te ponían a luchar Hacías una lucha Entonces, yo, durante un año O sea, yo soy una persona muy clavada con lo que hago O sea, si voy a ser comediante Voy a, si voy a ser todo Si voy a ser luchado, voy con todo Yo soy muy clavado Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien Si no, ¿para qué lo hago? Ajá Entonces, yo por un año estuve Yo practicaba tecone Entonces era irme a entrenar tecone Irme al gimnasio Irme a entrenar lucha Así diario Durante un año Y un día fui a ver una función En una extinta arena Que se llamaba la arena Potrero Allá igual en Poacalco Y faltó un luchador Parece uno de mis vecinos Su tío es luchador Que se llama Gold Star Y le mando un saludo Yo fui a ver la función Y me dice ¿Cómo estás? Y yo, bien Me dice, no, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, chido, gracias Y me dice, no, ¿cómo te sientes para subir? Y yo, no, ¿cómo crees? ¿A dónde? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿subir en quién? O sea, el tío no Eres el tío de mi primo O sea, eso dice el ratón Si no es cierto Bastante tengo con mi tío Por favor Este Este está escalando A otro nivel de pronto Este, bueno El punto es de que me dice ¿Cómo te sientes para subir? Le dije, no, pues Nunca he subido No tengo ni equipo Y me dice, no te preocupes Si quieres subir, súbete Este Me han dicho que estás entrenando Entonces Súbete Te prestamos unas rodilleras Y subí como el chico del barrio Así me subieron Pusieron las rodilleras Subí así vestido normal Ya Como el chico del barrio Y subí en la lucha estrella, güey Era Super Caló Junior Y eran otros dos chavos Que estaban entrando A las filas de triple A Que eran No me acuerdo de sus nombres Pero eran muy buenos Perdón Disculpen gente Por ese Es que Es el patrocinador Que no digan su nombre Big Cola Cristal ¿Ya no existe Big Cola o sí? No sé, ya no la veo Creo que es Red Cola Ya Bueno, aquí en Monterrey Sí había unos envasos de este pelo Que eran Big Cola Big Cola, sí Pero ya no las he visto Tampoco Tampoco Y ahí entonces ¿Debutaste en la arena potrero? Debuté en esa arenita Y a la siguiente Eso fue un domingo Y entrenamos el martes Y el justiciero No le gustaba Que si no estuvieras preparado Y cuando Como me fue bien en la lucha O sea Ganamos la lucha Supercalo y yo Este Me pareció una putiza Pero putiza O sea Obviamente se notaba El colmillo de los cabrones Y por algo Iban a entrar en esa Entonces a triple A Teo, bueno No recuerdo los nombres Que tenían en ese momento Pero si los veo Sé que los son Y el justiciero Se me acercó Y me dice Oye que Ya luchaste Y yo Ya me va a regañar No sé qué Me dice Consíguete un equipo Dime con qué nombre Y debutas el siguiente El América Se le voy No Con las chivas Los rayados No, con los rayados ¿Somos rayados? No, yo soy tigre ¿Y él? Yo no veo las chivas Yo sí lo veo las chivas Ok Somos Chivas tigres Y luego ¿Cómo se dio El cambio De Luchador A comediante? Sí Ok Este Bueno Yo empecé A consumir Stand-up comedy En 2015 Más o menos Fue cuando Hice el boom Aquí en México Sí, cuando estaba Escamilla Vallarta Aproximadamente Ahí les va O sea Ya el stand-up comedy Ya existía A las ramones Hacía monólogos Este Desde muy Desde mucho tiempo atrás Yo ya consumía Este ¿Cómo se llama? Este Conan O'Brien Ya lo consumía O sea Consumía Jimmy Kimmel Consumía Jimmy Fallon Consumía Ese tipo De Cosas Este De Late Nights Grindos Y así Y justamente Consumiendo Eso O sea Siempre fui Muy fan De Polo Polo De los chistes De Este De Teo González Por ejemplo Siempre fui Muy fan De la comedia De Algo Comediente Que me gusta Mucho Que no sé Si ya Espero que no Pero Julio Vega Tenía un chiste Que me encantaba Del vino Uviñas Y me encantaba Ese tipo De cosas Entonces En YouTube Cuando estaba Guerra de chistes Todavía estaba En su boom Y así Todavía no le pegaban A la wand Todavía Todavía rara A veces decía Es broma Es show Es show Es show Empecé a Yo veía Por ejemplo El contenido Y un día Me sale Este Gabriel Iglesias Fluffy En YouTube Y lo vi Me quedé encantado O sea Gabriel Iglesias Dije Wow Este vato Me hizo reír así Cabrón Y entonces Empecé a Gracias a él Empecé a Consumir Stand-up Pero no consumí Stand-up Mexicano Porque no todos Me gustaban Honestamente O sea Me gustaba Franco Es que a mí Ya muy cabrón Era de los pocos Que me hacían reír Carlos Vallarta Me hacía reír Muy cabrón Y tengo una historia Por ejemplo Con respecto a Carlos Vallarta Para mí eran chistes O sea Yo no sabía Que era Comedia de autor Y que no puedes decir No güey Para mí era un chiste Sí Entonces Entonces Me invitan A un concierto A ser host De un concierto Ser maestro De ceremonias Y tenía que cubrir Tres bandas Entonces la primera Pues fue sencilla Nada más agarré La segunda Hice trucos de marco Yo era luchador Y actor O sea Yo no tenía Nada que ver Con el stand-up Y tenía mi canal De YouTube Y la chingada Pero con respecto Al stand-up Este Y una vez Vallarta Bueno yo vi Esta entrevista Que le hizo René Franco A Vallarta Que se hizo Súper viral Donde Vallarta Empieza a decir Las causas De Alergia Las alergias Que tiene Entonces a mí Se me hizo Una genialidad Así como No mames Eso está cagadísimo Qué gran chiste No sé qué Y me invitan A este evento Y les hago magia Los tengo conmigo Todo bien Y venía la siguiente banda Que es una banda Que se llama Tronic Que es una banda chilena De Punk rock De pop rock Muy buena Y Pierdo al público La gente ya quería ver a Tronic Y el público se va Entonces Yo dije Verga Qué hago O sea Ya les hice magia Soy enérgico Ah Y empecé a contarles El chiste Y les empiezo a contar El chiste Y los recupero Y ya cuando Cuando vi que se Levantó como el ánimo Ya presenté a Tronic Ya salió la banda Y la gente Todo chido Entonces Yo no sabía nada Pasó el tiempo Llega el 2019 Por ahí de marzo Y yo acababa Yo tuve una lesión En la nariz Este Tuve Yo nací con el tabique Desviado Y con los golpes De la lucha Se me fue desviando más Y en un tope En la arena Cotiplanizcali La extinta arena Cotiplanizcali Recibo un vuelo Me depide el tope En la nariz Y me desvió Y me desvió todavía Marce el tabique Entonces Ya necesité Cirugía Me hacen la cirugía La centoplastía Y me ven Que no debía luchar Que no sé qué Que no podía Y uno necio Como luchador Necio No, todo bien Me compró una máscara De plástico Estilo Cody Rhodes Y con eso Sí, me puse a luchar Con esa máscara Entonces Empecé a ver Que el stand-up Había más gente Que ya me hacía Más reír O sea, ya reconocía Más nombres Que me hacían reír Un chingo Alex Fernández Este No, pues que Cuando fue el boom De que estaba el cojo El chaparro Todos Se hizo O sea, en el 2015 2016 Fue cuando empezó Todo el boom Sí Porque yo empecé a consumir O sea, yo no consumí Como me decía Entrago Lo primero que yo vi De stand-up Mexicano Fue estamparados O sea, fue lo primero Y, o sea, no es por nada No es mala onda Pero había mucho comediante Que no se me hacían Comediante O sea, no me hacían reír De estamparados Digo, los que me hacían reír Era Vallarta Se me hacía muy cagado Franco Camilla Se me hacía muy cagado Este La Kiki Se me acuerdo mucho De La Kiki La Kiki se me hacía cagado Pedro Palacios Estaba ahí también Pedro Palacios Me dijo mucho Sí, sí Con su estilo Definitivamente tenía O sea No, pues fue con el estilo De que yo soy un cantante También Y se fue más por ahí El otro también estaba El batito este Que salía Uno de Benny Harold y Benny Uno de ellos dos Que estaban en La Secu En el programa este De La Secu ¿Cuál? ¿El que está haciendo películas ahorita? Sí, el de Chiquarotes ¿No? ¿El de los Chiquarotes? Sí, creo que uno de ellos ¿Sí se llamaba así la película? ¿O Chirulos? No, los Chiquarotes Chiquarotes Entonces Yo no sabía Por ejemplo Solo habíamos dos Luchadores Que hacemos comedia Este El otro Sí, sí Bueno Comedia El otro Yo no sabía De eso Yo me traía hasta después Pero Empiezo En marzo del 2019 Me empiezo a acercar A la escena De stand-up En México Y escribí Según yo Mis chistes Porque me puse a investigar Que comedia de autor Y que no podía contar chistes Que existían Entonces Empiezo a escribir mis chistes Y de qué ha tratado Tu primer chiste Mi primer chiste Hablaba de que Soy del Que a la fecha Lo sigo contando Pero ya O sea Ya está estructurado Sí, sí pasa Sí pasa Yo por ejemplo También hago stand-up Sí, sí, sí Y mi primer chiste Es sobre el bronco Entonces La primera vez Que lo conté Según yo Era la chingonería Lo veo dos años después Digo Perra madre ¿Cómo dije eso? Y ahorita ya lo cuento Más bonito Y a lo mejor Pues en unos años Ya la gente Va a decir ¿Quién era el bronco? O sea Ya no se va a acordar ¿No? O sea Sí evoluciona el chiste Entonces Sí, claro Mi primer chiste Era de que Vivo en un lugar Que se llama Coajalco Entonces Coajalco no es un lugar Tan bonito O tan chido O tan referencial Porque está a un lado De Catepec O sea No importa ¿Qué hay ahí dices? Ay madre Voy a contar chistes Me impresiona Que he contado chistes De Catepec Que en otros lugares Todo el mundo Relaciona Catepec Pero bueno El punto es de que Mi primera rutina Hablaba de eso De que era de Coajalco Güey El chido no estaba chido Pero después Yo seguía luchando Y Venía una buena etapa Para mí Acaba de ganar un campeonato Acaba de ganar una máscara La máscara de Mazinger Que es una historia Muy bonita Que tenemos ¿Tú usaste máscara? No Usaba una media Un medio bozal De tela Pero Te lo quitabas ¿No? Sí ¡Predijo el COVID! Yo ya no sabía Antes de que fuera popular En una lucha Justamente En Mérida Yo empecé A tener acercamientos Con la AAA El único problema Con la AAA Es que Jamás me dieron Nada bien O sea Yo con AAA Tuve acercamientos Trayados Y iba palenques Y cositas Así como por fuera Pero pues Jamás sentí Te estabas perteneciendo Ajá Justo Entonces Digo También estaban otras personas Estaba otra gente Había uno Que siempre lo voy a agradecer Que no me acuerdo su nombre Pero ese vato Siempre me apoyó Para que yo estuviera ahí Este Miguel Fonseca Miguel Fonseca Miguel Fonseca Sí Miguel Fonseca Siempre Era el que me decía Güey Este María Obviamente ya no quedó en él Yo sé que al final Pero él siempre estuvo Como al pie del cañón En ese aspecto Y alguna vez Hicieron una gira En lo que era Ichiban Fusión Ichiban Y AAA Para Luchadores por el mundo Oro sí Que vinieron Taylor Wolfe Vino Este No me acuerdo Eddie Edwards Este No Taylor Wolfe No era Era Eddie Edwards Y ¿Cómo se llama el otro? Desde el compañero de Eddie En Impact ¿Dónde? Ajá No me acuerdo Bueno El otro gato Que es muy famoso Sí No me acuerdo Como decía Chaparrito Sí, sí lo ubico Pero no me sé el nombre Bueno Vinieron todos ellos Y estábamos en Mérida En el foro auditorio Siglo XXI Y este ¿Cómo se llama? Silver King En paz descanse Perdón por el celular Creo que es el mismo No hay pedo No hay pedo Silver King Me dice Acabamos de bajar De luchar Y me dice Güey ¿Por qué usas esa chingadera? Eres güero Yo sé que me lo dijo Entre broma y broma ¿Sabes? Me dice Eres güero Eres guapo Vas a jalar gente Güey Eres expresivo Cabrón Actuas bien Güey ¿Por qué usas esa chingadera? Quítesela Y jajajaja Pero a mí me quedó Como la espinita Decirlo Es Ramsey Es el que me está diciendo Sí No te lo está diciendo Un pendejito No te lo está diciendo Un borrachito Fuera de la arena Te lo está diciendo Silver King Silver King Ramsey El Ramsey El prototipo perfecto Del luchador mexicano Sí güey Exacto Sí Yo lo veo y digo Puta madre Él es el luchador O sea si alguien se quiere basar En ser un luchador Vean Lo ve a él Por eso siempre agarraban a Silver King Para todas las películas Y para todas las cosas Porque él era el prototipo De luchador mexicano Sí Mamadísimo güey Y tenía un buen micrófono El güey Era muy bueno De los mejores micrófonos Que había tenido la lucha Y él fue el que me dijo Y por él Me quité el pinche gozal Ya Porque dije Algo Y sí Curiosamente me quito el gozal Y me empiezo a pegar más Empiezo a tener estos despuntes Del micrófono Sí De hablar De hablar Y de todo esto Entonces yo acababa de ganar La máscara güey De Massinger De Massinger Este Me fue una lucha en jaula Éramos Yo era parte O sea Era parte de los chilangos perros Que era Éramos En ese entonces Éramos varios Era Dragos De Gargola Ciclón Infernal Steve Payne Y yo éramos Chilangos invitados Porque era Porque somos O sea Éramos un grupo de amigos O sea Estaba Delirius Estaba En Cauto Varios luchadores Y llegué a un punto En el que éramos Una facción muy fuerte Porque aparte Éramos un chingo Todos éramos buenos luchadores Eso Dragos Que es un gran luchador Que creo que está muy sobrevaneado El mismo Steve Payne Es buenísimo O sea Buenísimo Entonces llega el promotor De la arena Bauticlans Can Y nos dice Oigan chavos Pues ya se viene el aniversario Y ya no tengo O sea No tengo Más Este Más facciones Para que se puedan enfrentar Güey Porque pues ya trabajaron Con todas Güey Ya hicieron O sea Con quién los pongo Entre ustedes O los meto en una jaula O qué Y entonces Este Un poquito antes De lesionarme en la rodilla Y de la carrera Estando ya de lleno Este Estabas hablando Bueno Éramos los chingos perros No había Ya esa parte Creo que ya la dije Este No había con quién enfrentarlos Y el promotor Dijo Este Omar Dijo Un saludo Omar se cortó bien Este Dijo Güey Pues los meto en una jaula Y Dragost Dijo Sí Estaría chido Pues una lucha de apuestas Güey Que chinga su madre El que pierda Pierde Y estábamos todos En el vestidor Entonces fue de Nos la aventamos Nos la aventamos Entonces empezamos como A platicar de Güey Pero es que no manches O sea ¿Cómo? Pues vamos a darle Me acabo de comprar Este equipo No chingues Algunos sí O sea Alguien sí se acababa De comprar un equipo Güey Pero no fue el que perdió Sí fue el que perdió No Yo creo que se voy a agarrar Entonces Entonces nos metimos a la jaula De los nombres que yo recuerdo Yo fui el primero en entrar a la jaula Pero éramos Era Mazinger Dragost Este Incauto Psicón Infernal Este Delirius Azazel Steve Payne Y yo Steve Payne se enteró Un poquito después Platicando con él De que Este Ibas a ver la lucha Y se vino a Estados Unidos Para ser parte de la función O sea Porque Éramos un grupo Pues Fuerte Sí, sí, sí Ajá Más allá de la lucha Éramos un grupo O somos un grupo De amigos Entonces Nos metimos a la jaula Y al final Quedamos Mazinger y yo Y yo le gané la máscara A Mazinger ¿Y has perdido la cabellera? Jamás ¿Nunca? ¿Más tuviste esa lucha de apuestos? No Gané la cabellera de Ironía Sí Ok Esa sí la vi Y la cabellera de Una vez en una función De Para la Santa Muerte Hicieron una ruleta de la muerte Y había un luchador Que no recuerdo ni su nombre Era algo Un prisionero No No O sea Yo creo que ni era luchador No sé qué pedo El punto es que le gané a ese vato Y lo raparon Y esa cabellera que Entonces Así como tal La de Ironía Y la de La máscara de Mazinger Y pues Campeonatos He tenido cuatro El welter del Estado de México El Campeonato de Tercias El de welter ¿Dónde lo obtuviste? ¿En el Naucalpan? ¿Dónde fue? El welter lo gané en Coacalco Veníamos en una rivalidad Fulgor Que era el que lo tenía El astro rey Antes de que nos íbamos los guardiores de la galaxia Y yo De repente De repente el astro rey Lo ganó en En Toluca Ya sus tierras Y yo acabo de ganar El torneo De Aérea de la South Del Dande Y la consigna era Que ganara ese torneo Y iba a tener la oportunidad Por el campeonato Entonces Pues a mí no se me hizo justo Que fuera Un duelo de tres Porque el que tenía la revancha Era El astro rey Entonces Gané el astro rey Y yo les digo Enfrente de todos ¿Saben qué? Pues quiero mi oportunidad Y Fulgor dice Sí güey Pero yo también quiero Mi pinche campeonato O sea Quiero mi rivalidad Entonces tuvimos que luchar Los tres en la siguiente fecha Que era en Coacalco Y yo gané El campeonato Tuve ese El de tercias De la arena azteca Budokan Junto con los sencillitos Hip Hop Man Y La Mosca Este El campeonato Universal Indie Que todavía lo tengo ahí Que es de Bueno O sea Ahí lo tengo Y el Cuatro por cuatro De Por un minuto Lo tuve De vanguardia Que se lo quité A Flystar Ya ya Pero ¿Cómo con un minuto Te lo quitaron? Ese no es el de Guillén El que no es el que ganó Guillén ese Ah el del mismo No Que tanto se lo fue Como un fútbol Fui a ver Fui a ver Fui a ver las luchas Con este Flystar Tengo una relación muy chida Le mando un saludo A Flystar Y este Y estaban hablando Del campeonato Y acababa de pasar Y no sé qué Y llego Ahí hice La red Llego por la espalda Y me lo llevo A toque de espalda Y el chile A por el par Esto le dije al chiquilín Que le contara Pero yo toque de espalda Se ganó el campeonato Entonces empezó a hacer Oye qué pedo Que no sé qué Deja la chingada Y me empiezo a entrevistar Y me empiezo a entrevistar Guillén entre el pedo Y llega a Flystar Y me agarra En Mataleón Ya aparecía Pinche papa caliente Pásala Pásala La neta es que el chile Fue mamada mía Sí, sí, sí Y Fly No se lo esperaba No se lo tuve Torneos también varios Entre ellos Creo que el torneo Más importante El de los 20 años De Juventud Guerrera Ya Bueno, de ahí Pasa lo de la máscara Y empiezo a buquear Tenía una gira En Panamá Bueno, Centroamérica Era Panamá Guatemala Honduras Y eso Para noviembre de 2019 Y para febrero de 2020 Tenía otra gira Que iba a ser para Reino Unido Londres Bueno, era Inglaterra Escocia Y Irlanda Y ahí yo tenía Empezado a tener Pláticas con gente Cercana Que apenas estaba Haciendo En este Entonces tuve Como un pequeño Acercamiento Para ir a hacer Allá como Pruebitas Trallados A ver qué onda A ver si se podía Dar la oportunidad De aquel lado Porque era más fácil Y me chingó La rodilla La típica De los tactitos No, yo voy a jugar Para el Santos Laguna Y me chingué La rodilla Se me rompió El tendón Patelar superior Que está conectado Al cuadricep Si suena bien cabrón Eso No sé qué sea Pero suena bien gacho No sé dónde está Pero si es algo Que me va a doler Está en la rodilla Ajá Y el tendón está aquí Y aquí está el músculo Ya Estábamos en una lucha En varios luchadores Para sacar El retador Para el camionato Estábamos La fuerza Y en una cargada Levanto Y la pierna Se me atora En la luna Y la rodilla Se apaga Entonces Al momento Al momento Que la rodilla Se mete Yo por línea Hacía al azar Entonces Se metió Pero lo bueno Es que la jalé Porque me dice el doctor Que si yo no hubiera Hecho ese movimiento Hubiera caído En medio de mi rodilla O sea Hubiera caído adentro Y hubiera sido Fracto de su puesto Puta madre Ahí vas a aparecer Y fue ahí Juárez ¿No? Con los eudolul O sea El video está por allá Debe estar por ahí Pero fue una tontería O sea Nada más se ve Que hice esto O sea Fue algo muy rápido Pero se rompió todo El pinche tendón Entonces Fue un proceso Bastante difícil Porque estuve dos meses En cama Me dio fibrosis Los doctores me dijeron Que no iba a poder caminar Hasta un año después De terapias Y no sé qué Pero para mí Era un año Era mucho Entonces a los cuatro meses Yo ya andaba caminando O sea De que me regresaba caminando Saliendo de la terapia Y así Y en ese proceso Ahí viene lo del stand Pues se acabó todo O sea Se me acabó Lo de las giras La mercancía Acaba de mandar Acaba de hacer playeras Pasaron muchas cosas Alrededor de la lucha Que no vi apoyo En general Vi apoyo De muy pocas personas Que a la fecha Les seguiré agradeciendo Como Los dos primeros O sea Son este Omar Medina El promotor El antiguo promotor De la arena Juntilán Scali Y de Lirios Que se quedaron Conmigo en el hospital O sea A dormir Y ellos no tienen Nada que ver Con la función Yo tenía una función Al día siguiente Y les marqué Y les dije No voy a pasar esto No te preocupes Ahorita vamos Y fueron allá Conmigo Se quedaron conmigo Me quedé en casa De Omar O sea De poca madre Y el otro Es Garrobo Ponque Que es mi mejor amigo Cabrón O sea Con él literal Garrobo Ponque Y yo empezamos a luchar Juntos Y él estaba en Reynosa Y se regresó Desde Reynosa Nomás para estar conmigo Apoyarme De chingón Tuve mensajes De muy poca gente De la lucha Que puedo decir El niño burguesa De clown El forzario negro Y me mandaban mensajes Y wey Echale ganas Honestamente Fue muy poca gente La que de verdad Se preocupó Y ya Entonces fue un proceso Difícil El entender Que la lucha libre Perdón Y luego así Lo hicieron Me vale verga O sea Está en un mal lugar En Chile No hay apoyo Si te lastiman Les vale verga Luchadores Dejen de regalar Su trabajo Al Chile O sea Están mal De que les den 200 pesos Y se pongan Unas putizas De 5 estrellas Y si no dan Una lucha De 5 estrellas No te contrato Porque no me llenas La arena A chiñenas Madre wey Valórense tantito Valórense su cuerpo Porque al Chile Lo que yo pasé Estuvo de verga O sea Dos meses Por una pendejada La verdad Fue una pendejada Entonces No y dos meses En luchadores Poco Porque hay unos Que se quedan años Hay luchadores Que están luchando Lesionados Y no se checan Dices que es una cargada Normal como cualquier otra En este accidente ¿Crees que tuvo algo Que ver el ring O que fue lo que hizo Que te rastabillara Un poquito la cargada? El ring En la lucha En la lesión En esa lesión Que mencionas Pues fueron varios aspectos Uno Al momento de tener arriba Jitsu Que fue el que cargué Jitsu hizo un movimiento Con las manos Como para zaparse O para impulsarse No sé Apoyarse mejor Pero Jalo esta parte del cuerpo La impulsó hacia abajo Y en ese mismo momento No sé si les ha pasado Que vas caminando Y como que Y hace fricción Con el piso Y como que se atora Sí Eso me pasó Con la no en el ring O en la bota Y es raro Porque las botas Siempre me apoyaron A no lastimarme O sea Si usaba espinilleras Me lastimaba Si usaba botas No La bota A ese mismo momento Hizo como el La fricción Y se atoró Y yo no pude sacar el pie Entonces Pues fue la combinación Del peso de él El movimiento Y la inercia Que yo ya llevaba De que lo traía aquí arriba Algo que se llama corbata El movimiento de la corbata Sí, sí, sí Se quedó acá arriba Y fue cuando bajó O sea No sé si se quiso impulsar No sé qué fue Lo que pasó bien Pero sí recuerdo El que fue un Ya, ya O sea el movimiento Iba a terminar en un DDT O algo así por ejemplo No sé O sea Ponto que él quisiera Él me quiso hacer un Me quiso hacer un DDT O sea Mi intención era Levantarlo y asustarlo O sea Esa era mi intención Como face first Se llama Lo cargas en Corbata Viene en corbata Y nada más Lo depositas así Lo dejas así Ya, ya, ya Pero pues en una de esas Él quiso hacer eso Entonces Fue la combinación De cosas Lo que Sí Te lo preguntaba también Porque a veces los rings O las mismas Ahorita mencionabas Todo La entrega del luchador Y que por 200 pesos Se rifan Y también las prestaciones Que te pueden dar Pues son lugares muy gachos Donde te puedas cambiar Los mismos rings Están bien gachos A veces Están súper A mí me ha tocado ir a arenas A ver Luchar Y de repente Si es un gallinero Donde se está misteando Se está poniendo el pantalón Y un pinche gallo Le explica La curva A mí me ha tocado Cambiarme así al aire libre No Si de repente Ahí arenas Miren La verdad De la lucha libre Es esta Ahí les va Ándale Te pagan poco Hay mucha la fama Porque eres luchador Y el luchador es patrimonio Pero si somos Tanto pinche patrimonio Que el gobierno Haga algo Y desde un seguro social Especial A los deportistas Y luchadores Porque están haciendo Sindicatos Que no sirven de nada Después Y qué bueno Que los hagan Gracias Por intentar ayudar A la lucha libre Pero al Chile no se puede Necesitan una fuerza Más grande Pero eso sí La comisión de box y lucha Y me va a alegrar Porque yo no voy a regresar Pero la comisión de box y lucha Te exige Que tengas una licencia Y te cobra esa licencia Y una renovación de licencia Pero te pasa una lesión Y dónde está La comisión de box y lucha Dónde está ¿Quién me iba a pagar Esos Cien mil pesos Que salía la reconstrucción De mi rodilla Nadie Les valió verga O sea El apoyo vino De muy pocos lugares La neta No pues si te das cuenta Siempre terminan haciendo Eventos a beneficio Porque no pueden pagar A veces Y ni siquiera Del evento a beneficio sale A mí me hicieron dos Ni siquiera Del evento a beneficio sale Afortunadamente Yo estudié una carrera Y fui licenciado Y tenía un trabajo Que me dio un seguro social Y el seguro social Fue lo que me sacó La acción Pero si yo no hubiera Tenido eso Verga Imagínense Todos los luchadores Que no tienen otro trabajo Que están valiendo madres Ahí Como dije hace rato A mí me tocó Quedarme a dormir Afuera del metro Porque no alcancé Camión o combi Con 100 pesos en la bolsa O sin dinero Ni senado O sea Lo mínimo que deberían de hacer Uno O sea Yo sé que hay muchos promotores Que quieren hacer la lucha libre Y no sé qué Y la chingada Bueno pues vamos a hacerlo bien Cabrón Háganlo bien O sea Consigan primero Una pinche ambulancia Que si no hay una arena Que tenga una ambulancia No se haga evento No se haga nada No se haga una función ¿Cuántas luchas extremas hay? ¿Cuántos? Ahí van con todo cortado Con unas pinches Se ponen con la loca O cosas así O sea Entiendo que quieran Cinta negra Ya la chingada Y si me ha tocado ver O sea Entonces Quieren hacer las luchas bien Si acuerdas tu giro extrema Strong style Normales Lo que sea Consigue Y ten un pinche Regulen bien Tengan una Tengan una ambulancia Tengan un Consíganles Den un seguro A los luchadores Cabrón O sea El gobierno No La chile No apoya la lucha Ah pero eso sí Es que somos patrimonio En el aeropuerto Venden un chingo de máscaras Sí Oye Los baños Simplemente tienen Imágenes de luchadores Sí Espérame ¿Y cuántos restaurantes Hay que luchar libre No Y si te das cuenta Sí, sí, sí Cuando hay campañas Electorales Hacen muchos eventos De lucha libre ¿Y qué les dan? Y a Chile Si viene algún luchador Ahorita decirme No es que a mí Si me va de huevos Y yo vivo de la lucha libre Tú güey ¿Cuántos luchadores Quieres hablar del 100%? Son 10% Los que viven bien De la lucha libre Que son de otra generación Pero las nuevas generaciones Tuvieron que irse A otros países Para encontrar una oportunidad Y mejor dinero Porque hay un chingo De luchadores No, sí O sea, porque Se dice mucho Se dice mucho De que la lucha mexicana Es la mejor Y que compite A ver Por algo no quieren estar Aquí en México Porque no está Para luchar aquí Por eso buscan Irse a otro país Total de que No quiero que mi trabajo Me mate Por algún bandido Por algún bandido Hace gira en Estados Unidos Por algún Dragon Lee Porque a lo mejor O sea, incluso Un nivel luchístico Que es algo subjetivo De analizar Un hijo del santo No va a entregar Un ritmo competitivo A comparación de bandido Pero te va a meter Mucha gente Y bandido a lo mejor No te mete La misma cantidad de gente Pero te ofrece Una lucha Muy diferente A la que te puede ofrecer Un hijo del santo Y esa lucha Te la van a valorar En otros países Y te la van a pagar mejor ¿Y qué garantía te da Si haces ese tipo de luchas Aquí en México, güey? Que acaso te va a ir bien Económicamente Pero no te aseguro El promotor se va a meter Todo el dinero, güey Las estrellas se meten Todo el dinero Sí Y aquí el pedón Se perpetúa este rollo O sea, la lucha libre mexicana Es la mejor del mundo Si hablando técnicamente Si hablando a nivel negocio No, güey Porque la WWE Y AEW Meten pinches Diez mil, veinte mil personas Cada tres semanas O sea Y aquí la arena México Quinientos personas Para un recinto De diez mil, güey Y puros turistas No, y te dicen que no Y te dicen que hubo Lleno total, güey Y nada más son doscientos personas, güey Al Chile yo puedo decir Que son pocas las personas O los promotores Que han hecho cosas Por la lucha libre Bien, güey O sea, que le echan ganas A las capacidades que tienen, güey Arenitas pequeñas Que lo han intentado Pero hay un chingo De promotores Hay un chingo De pseudoempresas Que llegan y le dan En la madre la lucha Un claro ejemplo Al Chile, güey De alguien que quiso Hacer bien las cosas Y de repente se le pararon O que lo estaba intentando El patrón, güey Alberto del Río Bueno, Alberto el patrón Llegó con la idea De esta Nación libre Y era una gran idea, güey Y era una gran idea, güey Porque dijo Ok, es otra empresa Que le va a dar trabajo A las demás personas Aquí está, güey Por cuestiones ajenas a él O lo que sea, güey Pero era una buena idea La arena Naucalpan, güey La arena Naucalpan Siempre ha estado O sea Mínimo, mínimo Te llevas algo Así la arena está vacía, güey Pero la arena Naucalpan Se preocupa de tu desarrollo, güey De que tengas un poquito De televisión De que aprendas un poquito Que de periodo tengas Para regresarte, güey En taxi, güey Jodido, güey Chilanga más Fue uno de los que dijo Güey, vamos a apostarle A la lucha independiente Y empezó otra gente De Estados Unidos Empezó a hacer giras, güey Junto con Lucha Memes La Chilanga Son pocos, cabrón Son pocas las arenas Que, por ejemplo Había una arena extinta allá Que se llamaba La arena Solidaridad, güey Esta arena Era uno de mis profesores Que se llamaba El Sepulturero Se llama El Sepulturero Que es un gran luchador, güey ¿De allá de la Ciudad de México? Allá en el Estado de México, güey Ok Y El Sepulturero Le echó un chingo de ganas, güey Para que creciera su arenita, güey O sea, de que De repente eran puras sillitas De repente ya tenía gradas De repente ya tenía techo, güey Ya no era de lona O sea, que le echaban ganas Y que a los luchadores Ok, entró tantas personas Pues nos vamos todos parejos Este Si el estrella que estoy trayendo Que está pidiendo un poquito más Sale en mi bolsa O sea Güey Hay gente que sí Pero hay otros que dices Ah, pues es que No salió Es que no puedo Es que Sí Valoren tantito O sea, valóanse también Ustedes como luchadores El peso está ahí, güey Que uno Los luchadores no se valoran, güey Los promotores no valoran al luchador, güey Y la gente, pues Va a consumir, güey Pero ya no consume Porque hay malos luchadores, güey Sí Entonces Es un círculo vicioso, ¿no? O sea Sí Pero yo creo que se acaba Con que cualquier eslabón De ese círculo cambie O sea, por ejemplo Si el luchador se valora Ya se rompe parte de ese círculo O sea Se mejora la lucha Si el promotor ya no tiene Que el luchador O sea Se rompe todo este rollo Que tú mencionas A mí me pasó varias veces Que me querían contratar Y yo les cobraba una cierta cantidad de dinero Y se arnegaban Mucho, güey O sea Ahí te va, güey Voy a decir así O sea, yo les cobraba mil pesos, güey Por una función La verdad no es mucho, güey No, güey No, entonces nada, güey O sea Por dentro, güey Por fuera de la República, güey Cobraba tres mil pesos, güey Así les decía, güey Y podía llegar en acuerdos Con cualquier lugar Con el promotor Ok, vamos a llegar a este acuerdo Lo que sea, güey Y eso ya dependía de mí, ¿no? Pero me enteraba, güey Después de que mejor Se llevaban a otra gente Porque les cobraban trescientos pesos, güey Es lo que decíamos de lo de Orizaba, güey Es lo que decíamos de Orizaba, güey Doscientos pesos Para que, güey Yo se los doy Yo le parto la madre mejor, güey Porque, güey Si es una mentada de madre Güey, nosotros Bueno Cada quien por su lado Pero haciendo stand-up Ganamos más Por cinco o diez minutos Que hacemos A comparación de estos güeyes Que se parten la madre Y terminan con un brazo volteado Con doscientos pesos Y hace como quieras, güey Sí, güey Al Chile yo estoy muy a gusto Honestamente esta transición Al stand-up Que he estado haciendo Ya me has metido en la actuación Ha sido un proceso Diferente, güey Pero ha sido un proceso Muy a gusto para mí Porque cuando pasa la lesión Justamente paso todo este proceso De decir, verga, güey La lucha libre no está tan chida Me amaba la lucha libre La amo, güey Me daba vida Pero no me daba para vivir, güey Al Chile No quería ser ese señor, güey Que llega a los cuarenta años Todo bello, güey Sí, sí, sí ¿Cuántos luchadores hemos visto, güey? Que ya tienen casi ochenta años Y siguen peleando Porque no saben Bueno, no saben hacer otra cosa Y dos No les alcanza, güey Y tienen que O hacer firmas de autógrafos Y venderlas súper caras O seguir peleando Pero El legado que hicieron Ya no es el mismo Con el que El legado de los cuarenta años No es el mismo Y la gente se queda Con esa imagen, ¿no? O sea Sí, las nuevas generaciones Y ahí te va, güey Es válido, güey Es válido Sí Les costó Les costó llegar donde están Es válido, güey El problema no es No son ellos El problema es que pues Desgraciadamente El negocio Está muy mal, güey Sí Y te digo, yo por ejemplo El stand-up, güey Me metí ya de lleno a la actuación O sea, dedicarme lleno a la actuación Porque yo ya actuaba Y hace oritas de teatro Y cosas así Pero Hip Hop Man Un gran amigo Me dijo, güey Yo vivo de esto O sea, yo soy actor Yo soy luchador Yo vivo de esto Sí se puede, güey Tú ya eres actor Eres un buen actor, güey Tus promos La gente te reconoce por tus promos Sí Por este tipo de cosas, güey El micrófono, la chingada Dedícate a la actuación Ya bien O sea, ya deja de hacerlo Como si fuera parte de Y métete lleno Y dije, ok Y el stand-up Fue por un amigo Que me dice, güey Yo conozco a Manuna Y ya empezaste a hacer stand-up, güey Si ya no vas a poder luchar Haz stand-up, güey Entonces les tomé las palabras A los dos Y tomé un curso Con Gust Proal Y o sea, yo ya también Acaba de renunciar A mi trabajo bodín, güey Acababa Empecé ya con bastón, güey Es el cojo feliz El cojo triste Yo esta vez le digo al cojo Que es el cojo infeliz Entonces, este Tomé un curso con Gust Proal Y entendí entonces mi material, güey Fue así de verga, ok Esto no está bien, güey Entonces reestructuré Empecé a escribir Llega la pandemia, güey Este No se encierra Y para mí la pandemia Fue un momento de crecimiento Sí En el stand-up Porque empecé a hacer shows virtuales Gust Proal Este gran amigo Me dice Hay varias palabras Que me han quedado siempre Y esa es una de las que más me gusta Me dice Mira, cabrón Yo le decía Yo estaba en contra de hacer shows en vivo Porque yo venía de la gente, güey ¿Sabes? Para mí el público es importante, güey En general, güey Si el público me aplaude Si el público ríe Si el público me odia El público en vivo es importante Entonces yo estaba en contra de hacer shows en línea Ajá En Zoom Y, güey, me dice Mira, cabrón Si esto es, güey Lo que va a ser para siempre En la pandemia Vamos a quedar encerrados Si esta va a ser la única forma En que tú puedas trabajar Te tienes que adaptar O te adaptas como eres Y eso me ayudó a escribir A que mis chistes en la comedia Fueran mucho más efectivos Porque tenía que hacerlos Tenía que ver que se rieran, güey O sea, en el público Sí, porque Si dos personas están riendo Te vas y es a esas dos personas Ajá Aquí no puedo hacer eso Le estoy hablando a una cámara, güey Y tengo que hacer rir a los que están allá Que yo no estoy viendo, güey Entonces Y no había retro O sea, no había respuesta No, es que por ejemplo Cuando haces stand-up Con público Depende de las risas Es lo que puedes cambiarle Puedes meterle Esto sigue Pero cuando es en línea, güey Pues sepa las chingadas Se están riendo, güey Entonces tengo que asegurarme De que se rían sí o sí Entonces para mí fue justamente eso Fue estudiar más Leer más Escribir más Y empecé a generar Mi comedia Este Le empecé a afianzar, ¿no? No puedo decir Soy el mejor comediante ¿Por qué no? Pero Soy una persona Que le echo un chingo de ganas A todo lo que hace No, y el avance personal Sí, justo Se siente un chingo, güey Mi show ahorita Va hacia Bueno, aparte de hablar De muchas cosas El mensaje que hay en mi show Espero que lo puedan ir a ver Algún día Ahorita Este show se llama Yo siempre gano Incluso cuando pierdo Y hablo de esto, güey Esa frase era mi frase De lucha Yo siempre gano Incluso cuando pierdo Y salió de una pendejada, güey Acaba de ganar el torneo Green Boy de Ichiban Este Y me estaban entrevistando En medio del ring Y yo tenía el micrófono No de la cámara Sino el abierto, güey Y empezaron a preguntarme cosas Y no sé qué Yo traía la euforia Y digo Sí, porque yo siempre gano Y me quedé Y dije Verga, se escuchó muy O sea, son cosas de segundos Son microsegundos Donde pasa esto Y dije Puta madre Se escuchó muy mamón Esto y acabo de ganar ¡Oh, que pierda! Y dije ¿Cuándo pierdo? Y suelto el micrófono Y la gente Esa es muy típica De luchador, ¿no? Sí Sí Terminando con el Ah, huevo Sí, ¿no? Entonces, este Esa frase salió Pero es una frase En la que creo, güey Y hizo una frase Que la gente A todas Yo les digo Banda Roda Terrícolas Siempre les ha gustado Sí Porque Yo creo en esto, güey Yo creo que hay que ganar Así el golpe Ha sido muy fuerte La pérdida ha sido muy fuerte El problema ha sido muy cabrón Hay que buscar una forma de ganar Siempre hay una forma de ganar Aunque uno pierda Así sea una enseñanza Así sea un momento Así sea un recuerdo Qué sé yo Siempre hay una forma de ganar Aunque uno pierda Y de eso va el show ahorita De decir A ver, banda Sí estamos molestos, güey Porque hablo mucho del enojo Sí estamos valiendo verga Sí Pero A los problemas Hay que Hay que ponernos adelante Afrontarlos, güey Y ha sido un proceso De cambio, güey De decir Está bien, güey Empezar de cero En mi canal Noches Rudas Tengo ahí Para que vayan a verlo Tengo un late night show Donde entrevisto Artistas en general Mediante Escuchador Lo que caiga De actores Y va Justamente el programa Va hacia Que uno aprenda De las experiencias De los otros Y te motives A ser mejor persona Y al final Todos los invitados Dan un consejo, güey Y ese consejo Es para que uno Se quede con algo Chido, güey Para que uno aprenda De las experiencias De los errores De lo que sea, güey Y hay uno De un gran amigo Que valora un chingo Freddy, el Regio Que es un gran amigo Y compañero, maestro Y todo, güey No, pues aquí Sí es muy bien ubicado El Regio Para mí es Si no el mejor Comediante A nivel técnico Que hay De los mejores Es válido Empezar de cero Y esa frase ¿Es válido Empezar de cero? Es válido Empezar de cero Qué gran frase La neta que sí Llevas una carrera, güey Se te chinga Se te trunca, güey Tienes que aprender De eso, güey Esa es otra cosa Del Regio, güey Tienes que aprender De tus errores, güey La cagaste Aprende, güey Mejora, cabrón Échale ganas, güey No te quedes estancado Tómatelo en serio Sea lo que sea Que vas a hacer Tómatelo en serio, güey Obsesiónate y lóbralo No funcionó No hay pedo Busca otra cosa, güey Es válido Empezar de cero Qué gran frase A mí me parece Que esta reflexión Que comparte Mr. Psycho Es una gran forma De encapsular Gran parte De lo que tú mencionas De tu show Y también Este programa Que ha sido sin duda Bien, pero bien entretenido Y muy interesante Todo lo que nos compartes La verdad Agradecemos un chingo Que estés aquí, güey La neta Que Digo Ya habíamos tenido Invitados antes Pero El hecho de que seas el primero Que no es de aquí En Nuevo León Para nosotros Significa un chingo Que estés aquí La neta Y también todo el contexto Todo lo que te ha pasado En la lucha Es una experiencia Bien, bien chida Y que la neta Esperamos que todos También disfruten Allí en su casita O en sus redes En YouTube Más bien dicho En su celular Y pues nos estamos viendo Antes, otra cosa Las fechas de tu presentación Es el día de hoy Hoy, hoy, ya No, aquí Es que fue ayer, ¿no? Bueno, el día que se está grabando Sí Fier Sí Ayer estuve Estuvimos En las cosas Para Bichotas Para Monstro Y Tapachis Les mando un saludo Son las mejores Este Hay que hablar Aquí está famoso Aquí está una jeteando Sebal Pero Bien 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 Y yo picándole las costillas Allá No digan las tortillas Fier Sigan a Pam Estuvimos aquí en el Escocés Un gran show Te vivimos Soldado Estuvo de huevos Un gran show Este Famoso Pachis Sigan a Pachis Las Barbichotas Ahí estamos Vine a acompañarlos Aquí en Monterrey Este Hoy me presento en Saga Pero pues esto no va a salir hoy Entonces Mejor síganme en todas mis redes sociales Arroba MrPsychoOficial Este Sigan la noche rudas Con MrPsycho ¿Eso lo transmite en YouTube? ¿O en alguna otra plataforma? En YouTube Y de repente subo clips a TikTok Síganme en Instagram En donde caigan Donde lo vean Ahí síganle Síganme por favor Se los agradecería mucho Porque ya quiero monetizar Ojalá Ojalá Que Que esto sea un levantón Para ti Para todos Sí Para los tres Creo que Ahí les va gente Terrícolas Apréndanse esto Uno Aprendan a disfrutar las cosas Disfruten Vayan a ver comedia Y ríanse un ratito Y lucha libre De vez en cuando también Apoyan la lucha libre Porque al Chile Porque no les paga el mínimo Para que se vayan Sí O sea Lo que hacemos Está muy cabrón Lo que hacen los luchadores Es algo Que casi nadie valora Son Profesionales de alto rendimiento Es que tanto dicen No es que la lucha libre Es falsa Sí wey Pero hazte todos Sus pinches movimientos A ver si Tan fácil No todos En la lucha libre Todos los golpes Son reales Todos Sí Pero hay espectacularidad Son los actores O sea También hay parte Yo nunca he visto El canelo Volando de la tercera cuerda No me lo digo Muy vergas el canelo Pero pues mira El 619 Dudo que le salga Ahí te va wey Aquí pónganme al canelo Wey Amárrenle las manos Y le pongo una pote Pues suban comedia Díaz Y pues bájenle tantito el estrés Vamos a cotorrear Total Miren Esta vida se va a acabar así Que yo siempre gano Incluso cuando Arro pues Nos vemos Hasta luego Adiós Bye Arriba